Al fin salen las noticias del mes de Enero, al fin sale el Sea Vecina Cambios y es un poco de lo que esperábamos, pero sigue siendo un mes muy bueno. Hola, ¿qué tal? Se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver todo lo que nos trae el siguiente mes. Vámonos de lleno con... Ah, bueno, primero nos dicen lo de la campaña del sexto aniversario, una de las cosas más importantes, y que nos van a regalar la Fuerza de Espejo en Rareza Leyenda, igual que el Renace al Monstruo. Y ahora nos confirman que la carta va a estar limitada a 1. Uy, yo he esperado que no estuviera limitada, digo que fuera como el Blue Eyes alternativo, que aunque nada más tenemos una copia, no está limitado. O sea, de la misma forma, pensaba que esta no iba a estar limitada. Pero bueno, sí la van a limitar, y aparte ya sabemos que van a dar un montón de tickets de ensueño y todo eso. Vale. Luego tenemos Principios de Enero, Circuito de Misiones en Curso, Completas Misiones para conseguir la carta SR, Gato Mágico. Esta carta ya la daba Carly por su vida de nivel, así que no la vamos a ver, ya está dentro del juego. La pueden checar ustedes mismos. Luego tenemos los duelos antiguos, que ya habíamos visto antes en las filtraciones, que estaban los íconos y que también ya nos habían avisado antes. Entonces ya sabemos que es para Principios de Enero, no va a empezar en estos días. Vale. Luego tenemos, llegada de una lista celebridad, Ángel Azul, Blue Angel, ya la habíamos visto. Aquí no dice las cartas que va a traer, pero ya la sabemos. Les dejaré el link de las filtraciones en la descripción. Básicamente es su carta de fusión, más su carta mágica de fusión. Y bueno, spoilers. Ya varios de ustedes en los comentarios me dijeron que sí, que las cartas no eran tan buenas, que el soporte que le hace falta a las Trickstars es otra cosa. Pero bueno, como mencioné en ese video, siento que estas cartas son más diseñadas para Bourne. Entonces si el deck se enfocara más en el Bourne, creo que sí podría ser algo. Pero como dije, siento que deberían de sacar alguna habilidad para eso, o por lo menos el campo que hace otros 100 de daño. Y bueno, también dice que nos van a dar una nueva habilidad. Y bueno, parece que la habilidad es esta. Ahora todos los actores están aquí. Puede ser usado antes de tu robo normal, después de que tus puntos de vida sean reducidos en 1500. En lugar de robar normal, ese turno robarás un monstruo Trickstar o Marinses a tu elección. Bueno, dice By Him, sería de tu adversario, pero no, debe ser a tu elección. Está muy bien, no es como un robar sentido Trickstar o robar sentido Marinses, sino ya tú eliges lo que tú quieras de esos monstruos, lo que más necesites. Entonces, es mejor que las habilidades anteriores. Y la verdad, más puede ser usado una vez por duelo. No está mal, si le da un poco de soporte a sus arquetipos, sería de las mejores habilidades para jugar ambos arquetipos. Pero bueno, como dije, todo esto era lo que ya esperábamos del mes. Luego, tenemos un duelista legendario exclusivo del evento aparecerá en el portal. Eso también ya lo habíamos visto en las filtraciones. Quiere decir que todo esto va a ser antes de que llegue el aniversario, porque según yo tiene que haber un mantenimiento para el aniversario. Y bueno, con lo de Paradox, pues ya los que no lo obtuvieron lo van a poder obtener. Y también quería mencionar que con eso ya no tendríamos el evento de piñata, el evento del rey donde aparece un monstruo gigante. Pero, como siempre, seguramente va a ser sustituido por otro personaje. Muy probablemente para el mes de febrero sepamos quién va a ser ahora el nuevo personaje para que sea gigante. Algunos dicen que va a ser Shun, pero esperemos que sea algún otro villano, porque siempre son los villanos los que ponen ahí. Díganme ustedes en los comentarios qué personaje creen que podría ser el siguiente evento piñata. Y luego tenemos desbandada de oladas de duelos. Y aquí sí, ya a partir de aquí tiene que haber un mantenimiento, ya sea poco antes del aniversario o poquito después del aniversario. Enferrate a las oleadas de duelos junto con personajes de todas las series y gana todas las rondas. Venza en un duelo y consigue una carta nueva como recompensa. Desgraciadamente no nos dicen cuáles. Luego tenemos bingo guía de turista, completa para conseguir gemas y cartas. Y luego aparece cierto personaje. Un nuevo personaje aparece en el mundo de duelos. Vénsela en un duelo y consigue una carta nueva como recompensas. Ya sabemos que esto de vénsela no quiere decir que sea femenino. Ya muchas veces lo hemos comprobado. Entonces, lo que sí nos importa es lo que dice su frase. Entra en mi campo de batalla y prepárate para perder. Bien bolsies. Y aquí esta frase es para Shun. Kurosaki Shun. Al fin vamos a tener a Shy Obsidian, como le quieran decir. Bueno, perdón. Al fin va a aparecer porque no es deslocable. Ojo. Pero ya por lo menos va a empezar a dar unas cuantas cartas Rey Raptors. Y habíamos predicho que este personaje iba a ser deslocable para febrero. Todavía puede pasar, pero generalmente cuando es rondante un mes, es deslocable hasta el próximo dos meses. Es decir, si es ahorita en enero, debería ser hasta marzo. Pero pues se me haría raro que sí sacaran a Shun en una minicaja, con una minicaja. Entonces, sigo pensando que sí, Shun va a ser para finales de febrero. Entonces ya sería la siguiente caja grande, la de febrero pues, con soporte Rey Raptors. Y también, muy probablemente, ahí pongan los Madolches, que también son Exits. Es lo que me hace sentido, pero capaz si pase como Laplace, que es el único péndulo en la nueva caja. Y así también pongan en la minicaja de Revolver a los Madolches. Pero bueno, vale, siguiente evento, cápsula de duelos, finales de enero. Obten monedas de cápsulas y bla bla bla, eso es lo de siempre. Este es un evento secundario también. De hecho, se me hace raro porque este es evento primario, secundario, y este en teoría es secundario también. Pero este también. Entonces, son tres eventos secundarios, justamente para un solo evento primario. Un poco raro. Y luego tenemos, obtén un nuevo duelista legendario. Obtencia tu personaje, objetos del evento para desafiar al personaje. Y su frase es, he vuelto para luchar. En nombre de los Hanoi. Como es caballero Hanoi, por supuesto, tiene que ser el papucho de los papuchos Revolver. Digo, sí podría ser otro personaje de los Hanoi, pero lo más probable es que sea Revolver, ya que siempre en enero es el personaje rival de la serie. Bueno, casi siempre. Entonces, vale. Ya nos confirman que la siguiente minicaja debería estar trayendo soporte para los Rockets en el deck principal y para el extra deck, ya sea Topologic o los Borrel. Va. Luego tenemos investigaciones de misiones de Duel Links. Trabaja en equipo para completar misiones, bla, bla. Y listo. Además de eso, habrá un poquito más de cosillas. Muy bien. Como dijimos, era un mes que ya habíamos predicho, pues, bien y que ya sabíamos la mitad del mes. Pero aún así, es un mes con muchas cosas. Sí es un muy buen mes. Pero bueno, esa es mi opinión. Díganme ustedes qué es lo que opinan. ¿Creen que vamos a tener un muy buen mes? ¿Cuándo creen que vaya a ser de lo que hable el Shun? Y por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Para no perderse de más videos de noticias, filtraciones y todo lo que salga de Duel Links. Links del anterior video de filtraciones en la descripción para que vean todo lo de Blue Angel. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!